Me he liado con el hermano de mi mejor amiga y no se ni que hacer ni como actuar, estoy dudosa He estado con mil chicos pero he conocido a una chica que me flipa y estoy confundida Me estoy follando a mi mejor amigo, jajaja, y no me pregunta nada directamente, me lo suelta y para restregármelo Me pillé de un tío por internet que me mintió diciendo que tenía cáncer y yo estaba enamorado Y para colmo, este verano conocí a un latino que intentó comprarme con dinero para sacarme los papeles